Maldita traición Que dice querer, quisiera frentearlo Y hacerle pagar por lo que me hizo Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder Maldito licor que me hace creer Y ahogando las penas la voy a olvidar Borracho bebiendo me voy a quedar En esta cantina Di todo por ella y hasta el corazón Y sacando sus garras mostró su traición El que a hierro mata, a hierro morirá Es su destino Acompañe mi amigo en este dolor Sirva así un trago a mi favor No me dejes solo con esta botella Ella se fue y de mí se burló Lo más triste es que la amo Yo la sigo amando y si quisiera odiarla No lo puedo hacer, mil razones Yo tengo hoy para olvidarla Pero el corazón no quiere ceder No nos quiere olvidar Quiero que sepas princesa Me arruinaste todita la vida Quien se inventó el amor Para hacerlo sufrir Que me diga por qué Nunca he sido feliz Juro por Dios que yo he sido El mejor de los hombres Y me pagan así Y me pagas así Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste El mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan En esta copita de licor Ya no sé si llorar Ni mucho menos vivir Darío Gómez El único rey del despecho Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ja! Me pelaste el cobre princesa Te mostraste realmente Quien eres Quien se inventó el amor Para hacernos sufrir Que me digan por qué Nunca he sido feliz ¡Ja! ¡Ja! Pagad así Y me pagas así ¡Ja! 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 Sorprendido De ver cómo me trata la vida Llorando mis lágrimas se mezclan En una copita de licor Es que fuiste el mayor de todos mis fracasos Borracho mis penas se mezclan en esta copita de licor Ya no sé si llorar ni mucho menos vivir Ya me cansé de este jueguito, tú la embarras, yo perdono De este jueguito, tú la gozas y yo espero Aquí sentado las migajas de tu amor Ya me cansé, ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal, no hay mal que dure cien años Y hoy ya termina este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo Ya me cansé Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya me cansé De pensar que soy el único en tu vida De creer que tú eres solamente mía Ya ni tus labios me dan ganas de besar Ya me cansé Ya me cansé De que me quieras ver la cara de un idiota Pues yo de idiota no tengo es nada de nada Mejor te corto, ya este jueguito acabó Ya me cansé Y menos mal, no hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo Ya me cansé ¡Ay! ¿Y qué creías? ¿Que te iba a durar toda la vida? ¡No, no, no! ¡Ay! Y menos mal No hay mal que dure cien años Y hoy ya termina Este martirio de mentiras y tristezas Búscate otro que te aguante porque yo Ya me cansé Ya me cansé Ya me cansé La verdad La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no saben nada Que no saben nada No sabrán de dónde viene mi venganza Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decides que acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme No nos va a pasar Y hoy si está doliendo Carajo Ya sé Que me eres infiel La verdad No te voy a contar No te voy a dar el gusto Esto que me veas sufrir por ti Me dedicaré a vengarme de los dos sin compasión Pensarán que soy el tonto Que no saben nada, nada No sabrán de dónde viene mi venganza ¡Ay! ¿Cómo dicen? Ni siquiera el pobre diablo que te estás comiendo Va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver la cara Soy buen hombre No huevón Que pesar que decidiste acabar con nuestro amor Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar Y no nos va a pasar Con el corazón Papá Si perdono Que el amor del diablo que te estás comiendo Hoy va a salvarse de lo que les tengo preparado No me van a ver la cara Soy buen hombre No me van a ver la cara No me van a ver la cara Y no me van a ver la cara Y no me van a ver la cara Si yo fui el que te dio todo, todo Todo lo que tienes y hasta el corazón Si perdono Renuncio al derecho Que tengo a vengarme Y no nos va a pasar ¡Ay, ay! ¡Así! 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 Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla Cabrón ¿Y quién dijo que la hacha es muda, viejo? ¡Don Papi Pé! ¡Ay, ay, ay! Mi mujer me ha dejado Por borracho y bandido Al no andar aguitado En la peda me la vivo Me voy a emborrachar Con todos mis parceros Y como dice el dicho Pa'l centro y pa' dentro Porque esta noche Juro que te olvidaré Pa' que yo llore La neta no traes con qué No quiere volver Y hay una fila que se muere Con este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Ya me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Estoy amanecido Todos al lado mío Las dos me dicen Papi, como que quieren algo Pero yo no he podido Estoy adolorido Y un poco confundido La que quiero que me quieran No me quiere como quiero Pero me quiere jodido Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Mi mariachi Tóqueme la parte que más me gusta Échale Porque esta noche Juro que te olvidaré Ya me cansé Y te juro que te borraré No quieres volver Y hay una fila que se muere Por este bebé Que me traigan guarón Cerveza y licor Y que vengan viejas Pa' pasarla cabrón Que me traigan tequila Cerveza y licor Que suene el mariachi Hasta que salga el sol Yo lucho en la vida Por darles lo que necesitan Yo lucho por verlos Felices triunfando Yo lucho por darles Lo que no tuve yo Me levanto a las cuatro Y le pido a mi Dios Los bendiga Me les dé salud Y a mi larga vida Pa' verlos reír Y si toca con ellos Y si toca con ellos llorar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Les enseño Que nada en la vida Es fácil que lo bueno Tiene su precio Que nadie en la tierra Les pare los sueños Ni siquiera yo Que los lobos vestidos de oveja En cada esquina Los van a encontrar Que los fracasos Abundan y son Para superar Pero a veces llegan los temores Y siento que no voy a poder Sacarlos todos adelante Pero a veces llegan los temores Y no sé qué hacer No soy rico Ni soy perfecto Pero daría la vida Por ellos Esto es amor 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 verdadero Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me aceptas Así como soy Ahí te va Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar 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 Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ay! 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 Hay unos días muy bonitos Que sonrían en la vida Si sean pocos Pero son pa' celebrar Son de esos días Que no quisiera terminen Porque si terminan Tal vez ya no volverán ¡Ay! Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Llorar ¡Ay! ¡Ay! Cantinero Sirvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme De dolor Mi cantinero Sirvase uno Y me acompañe en esta cena Por favor Hay unos días muy bonitos Que dan ganas de gozarla De luchar la siesta dura Y de triunfar Son de esos días Que la risa no se acaba Con amigos y familia Son para celebrar Pero otros días como hoy Solo dan ganas De tomarse una copa de licor Para calmar este dolor Que hay en mi alma Y de tristeza Dan ganas de llorar Llorar ¡Ay! ¡Ay! Cantinero Sirvame otro Porque hoy yo vengo A emborracharme Este dolor Mi cantinero Sirvase uno Y me acompañe en esta cena Por favor ¡Ay! Así es la vida A veces ríe Pero otras veces Nos hace llorar ¡Ay! Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Y a todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Que me niegues En la cara ¡Ay! Que de leche Somos todos Hermanitos Que al mismo tiempo Estás con otros Y conmigo Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Sos la novia de todos Ya todos saben quién sos ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Tas pillada! ¡Ay! Que te vieron con un cucho Y no era tu papá Y al otro día Que te vieron Con tu novio Oficial Entonces ¿Quién vengo a ser yo? Si nos íbamos a casar Y a todo el mundo murmura Que soy solo Uno más Y me da piedra Y me da piedra Que me niegues En la cara ¡Ay! Y me da piedra Y me da piedra Que quieres Verme en la cara ¡Ay! Si yo conozco Ya todas tus travesuras Ya se acabó Ya se acabó Ya se acabó Lo que hubo aquí Entre los dos Ya todo se acabó Ya sé quién sos Ya sé quién sos Ya sé quién sos Son la novia de todos Ya todos saben quién sos ¡Ay! ¡Quedo! ¡Alzate! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme la vida! ¡Devuélveme las caras! ¡Ay! De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo ¡Ay! Me armé de un gran valor Para volverte a ver Después de tanto tiempo Me tomé dos tequilas Y caminé a donde estabas Creía que después de sufrir tanto Yo podía verte otra vez Sin que doliera El corazón Verte para mí era la señal De que te había superado De que tanto dolor Ya se había terminado Pero te vi besando un hombre Con los labios Y un día me besabas Sentí que moría Me mataste la vida Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Te he buscado en otros cuerpos Otros labios Y no te he encontrado Yo soñaba en volverte a ver Pero no de esta forma Quisiera arrancarme el corazón Para que no me duela Que ya no se cayó El hombre que hoy besas Verte nuevamente fue un error Quería comprobar que no te amaba Mi vida la tienes secuestrada Solo para ti Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De reír y hacer feliz a otra persona Como lo hice contigo Devuélveme la vida Devuélveme las ganas De besar y de querer a otra persona Como lo hice contigo Ya llevo tres días Bebiendo esta tusa Y no se me quita La muy desgraciada Te rogué Me humillaste hasta más no poder Lo que me hiciste no tiene Perdón de Dios y de nadie Y por más que yo beba Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme No hay trago que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Ya llevo tres días En esta cantina En esta cantina De nadie Y por más que yo beba Y yo beba No logro calmarme No hay trago Que me haga sacarte De mi corazón Y por más que yo beba Y yo beba Y yo beba Y yo beba No logro emborracharme Lo suficiente para yo olvidarte ¡Ay! 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 Me hiciste creer en fantasías Que el amor existía Que a tu lado iba a ser feliz Me fallaste cuando más tragado estaba Cuando menos lo esperaba Cuando más me iba a doler Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías en las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar ¡Salud! Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Ay! ¡Así es que es! ¡Alzate! ¡Papá! Por tu culpa soy adicto a la bebida No salgo de las cantinas Por tu culpa nada más Entre copas y más copas Voy bebiendo La herida que me causaste Y el recuerdo de los dos Yo te hacía el amor como ninguno Era lo que me decías En las noches de pasión Y hoy que ya brincaste a otra cama Me estoy emborrachando Ahogando este dolor Me dedico a beber A cantar A reír A brindar ¡Salud! Porque ya no estás aquí a mi lado Me hiciste tanto daño Me arrancaste el corazón Me dedico a gozar De la vida Ahora que soy libre a gozar Que vengan los amores pasajeros Ya no tengo corazón Ya no me puedo enamorar ¡Hey! Me arrancaste el corazón Me dedico a beber ¡Hey! 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 En esta alcoholemia ¡Hey! 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 Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Bebí con exceso ¡Hey! Le voy a decir El dolor El dolor Que me causó ella Es que me pegó tantas borracheras ¡Ay! ¡Ay! Tantas borracheras ¡Ay! No eres mía ni de nadie ¡Ay! ¡Ay! Tu cama es nueva Cada noche Tu piel locura De un momento Tus besos saben A mentira Caminas lejos Pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar ¡Ay! Mujer de nadie Mujer de todos Así tu eres Pero ni modo Así te quiero Así me gustas ¡Ay! Mujer tan fácil Para gozarse Caricias falsas Que tienen precio El precio es alto Si te enamoras Te vas y llegas Como el aire Mujer de todos Mujer de nadie Mujer de todos ¡Ay! Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! ¡Ay! ¡Ay! Caminas lejos pero regresas Son tus caricias Tan adictivas Que quien las prueba Vuelve a probar ¡Ay! ¡Ay! Mujer de nadie, mujer de todos Así tú eres, pero ni modo Así te quiero, así me gustas Ay, mujer tan fácil para gozarse Caricias falsas que tienen precio El precio es alto si te enamoras Te vas y llegas como el aire Mujer de todos, mujer de nadie Ay Oiga muchachos Vean pues lo que les tengo Les va a pegar Esto es lo que se viene Pero sirvas en un trago Lo van a necesitar ¿A quién se la dedicarían? Dice así Otra vez Otra vez vuelvo y caigo contigo Otra vez ese mismo jueguito Donde siempre me toca perder Ay, esta vez no me duele Me ha dado lo mismo Se ha acabado ese tonto capricho Que en un tiempo me tuvo a tus pies Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar También juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no, pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión Pero sin compromisos Será una aventura Un amor Por raticos Porque yo en tu juego No vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia Se cuenta al revés Ay Ya sabes pa' quién es Alzate pa' pa' Ahora ya estoy decidido Si quieres jugar También juego contigo Pero si de amor tienes ganas Te digo que no Pues no me da la gana Pasemos la rico Te ofrezco pasión Pero sin compromiso Será una aventura Un amor Por raticos Porque yo en tu juego No vuelvo a caer Y después del ratico Te vas por tu lado Y yo por el mío Si alguien te pregunta Tú nunca me has visto Ahora esta historia Se cuenta al revés Ya no estoy a tus pies Ahí quedó Tengo que aceptar Que eres bonita Que me gustas Pero eres doble Y muy creída Y no me aceptas Así como soy Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Me gusta Me gusta el trago Me gustan las mujeres Me gusta amanecer Y cerrar las cantinas Me gustan los amigos Que conmigo la siguen Y no se arrugan Cuando hay que beber 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 Y como no me aceptas Así como soy Ahí te vas Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra Así es que es ¡Alzate! ¡Papá! Si no te gusto Así como soy Si no me aceptas Con toda mi verdad No esperes Suplicas Ni lágrimas Porque yo no Te voy a rogar ¡Rogar! ¡Rogar! Ni que fueras la más buena Para yo andarte rogando Para yo andarte insistiendo ¡Ay! Ni que estuvieras tan buena Ni que fueras la única Que existe en toda la tierra ¡Ahí quedó! ¡Ja!